Bien, ahora veremos la... Bonao, Nagua, Nagua, Puerto Plata, Azua, San Juan de la Maguana, Santiago, San Cristóbal, San Francisco de Macorí, San Pedro, Bayaguana, la provincia de Santo Domingo, La Romana, el Distrito Nacional, Moca, La Vega y la anfitriona del Tercer Campeonato Nacional de Novato de nuestra Federación Dominicana de Karate, Iguéi. Siguiendo el licenciado Armando Cedeño, un gran cooperador y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Karate de la Provincia de Altagracia. A la izquierda de nuestra mesa principal está el Secretario General de nuestra Federación Dominicana de Karate, licenciado Ramón Presinal. Siguiendo la máxima representación de la provincia de Altagracia y de nuestro deporte nacional y representante del Ministerio de Deporte, Viceministro Alexi Enrique. director técnico, lo puse más grande, Alexi Enrique, un aplauso por su apoyo. En ese mismo orden tenemos el presidente de la provincia de Altagracia, Yesenia Pérez. No vale más que nada felicitarla por su ofrezo a la organización de dicho evento. Mesa directiva, álbitro, y de verdad me siento más que agradecida. Le doy la gracia en primer lugar a Dios, porque sin él, sin la ayuda de él, no hubiese sido posible. Quiero, mis amores, le doy gracias, de verdad, la bienvenida a todos los pueblos. En este momento estamos, a pesar de que estamos contentos por este gran evento, estamos un poco tristes porque en nuestra federación tuvimos una pérdida hoy, de verdad estamos. Pero, nada, más adelante el sensei Antonio Volque le estará diciendo, en nuestra mesa principal, le damos la bienvenida al maestro Juan, al presidente de la Asociación de Romana, al director técnico del Ministerio de Deportes, Alexi, a nuestro secretario general de la Federación Presinar, Ramón Presinar, al señor Armando Sedeño, gran empresario de la provincia que siempre apoya, la licenciada Dilenia Vallejo, de la empresa Bloom, que no han estado patrocinando como inversión en consorcio de Banca Sedeño, igual que Hanlet Melo, que son las personas que después de Dios han hecho posible este evento. Le doy las gracias, y la farmacia Steven, que de verdad que le agradezco infinitamente. Gracias por su apoyo, esperamos que se sigan sumando los empresarios para que karate siga creciendo y el deporte siga creciendo en nuestra provincia de la Alta Gracia. Sensei Ubrí, que está también a mi derecha, muchas gracias, Dios le bendiga. Nosotros agradecemos infinitamente ese sacrificio y decirle a todos los que nos acompañan que el camino que estamos recorriendo a través de nuestra disciplina es duro, es largo, pero es fructífero, porque de aquí, de estos jóvenes, de estos chicos, será que nosotros sacaremos lo mejor de nuestra sociedad. Para todos, muchas gracias, y vamos a esperar concluir con los mejores resultados y la mejor satisfacción de todos los que aquí estamos. Muchas gracias. Vamos a hacer un reconocimiento a las personas que hicieron posible este evento. Vamos a llamar a la licenciada Dilenia Vallejo, en representación de la empresa Blum Telecom. Vamos a reconocerla, porque por ello, después de Dios fue posible este gran evento. Dice, Asociación de Karate de la provincia de la Alta Gracia reconoce a las empresas Blum Telecom por su gran aporte a nuestra disciplina de Karate, dado el 5 de noviembre del año 2016. Dice, Asociación de Karate de la provincia de la provincia de la Alta Gracia reconoce inversiones cedeño y a su presidente Armando Cedeño por su gran... Estamos en vivo, señores, estamos en vivo, por su gran aporte y entrega al deporte en nuestra disciplina de Karate, en especial nuestra disciplina de Karate. Es un lujo haciendo reconocimiento públicamente al licenciado Hallett Melo, pero de verdad que es un honor reconocerlo ante los medios de comunicación, ese gran esfuerzo que hace nuestro diputado Hallett Melo, que no solo en política, sino también con y sin política, el licenciado Hallett Melo hace su aporte y la farmacia Steven. De verdad que muchas gracias, Dios le bendiga mucho, Dios lo guarde y lo lleve en paz a sus hogares. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por ver el video.